¡Athletic! ¡Athletic! Un Athletic Club de Bilbao que va a jugar en el día de hoy en el Santiago Bernabéu con esta formación. Estará Gorka Iraizov bajo los palos, Iraola lateral derecho, Koi Kili lateral izquierdo, con Miquel San José y Fernando Amorevieta como pareja de centrales, y Turraspe y Javi Martínez en el doble pivote, Gurpeg y Fran Dieste en las alas, con Óscar de Marcos y Gaizka Toquero en la punta del ataque. Y sobre todo en las estrategias era un hombre muy importante que no lo van a poder disfrutar. Va a patear la falta, la patea Fran Dieste, peina Toquero, ha blocado Casillas. Primera intervención del guarda-beta del Real Madrid. Al amor del Real Madrid, conduce el capitano y titular Guti, ha dejado en el banquillo a Kaká. Se apoyó en Xavi Alonso que consigue el azar con Cristiano Ronaldo, gira sobre sí mismo Cristiano frontal del área, le pega a Cristiano, se le escapa Gorka. Al final acaba llevándose la pelota Andoni Raola. Está venciendo el líder, está venciendo el FC Barcelona. Tocando a Arbeloa para la llegada de Xavi Alonso, cuelga balón. Alonso, el cabezazo de Cristiano Ronaldo. Portería para el Athletic. El jugador del Athletic intenta correr, Gaizka llega a Toquero, cuidado que se la lleva Toquero, va a encarar Toquero, continúa Toquero, sigue Toquero. Rapidísimo Ramos, rapidísimo Ramos, enviando la pelota afuera. Cuando vuelve la carga el Madrid, le pega a Higuaín, le está pidiendo mano, ahí pita penalti. Ha pitado penalti, cartulina roja. Cartulina roja para el jugador del Athletic. Penalti favorable al Real Madrid. Así lo ha visto Muñiz Fernández, que expulsa a Víctor, al jugador del equipo vasco. Pues sí, hay que verlo repetido porque aparentemente es involuntario, ¿no? Ya pitar un penalti, vamos a verlo, ¿no? Pero tengo mis dudas. El disparo. La roja es para Fernando Amorevieta, que abandona Carolina el rectángulo. Sí, les está diciendo que se sienten, están increpando, sobre todo Caparrós, estaba increpando al Liniere. Y bueno, les está diciendo que se vayan a su sitio y que se sienten. Ha expulsado Muñiz Fernández al Chato Núñez por protestar. Aquí vemos... Le va a pegar Cristiano, coge Carrerí y el portugués golpea a Cristiano. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol Real Madrid en el 21. Intentó orientar Marcelo sobre la banda, recuperado Franji este. Juega el capitán del Atlético con Javi Martínez intentando acelerar el 24. Buena acción de Javi, la espera toquero. Acaba abriendo Javi Martínez al costado. Cuidado con ese disparo. Se le escapa Casillas. que ha tenido Víctor que sacar las piernas para despejar el Athletic aunque le arrebataron el balón a De Marcos lo hizo Fernando Gago Marcelo para Xavi Alonso metiendo esa buena bola para Iguay le pega Iguayín, Gorka, balón suelto, Gorka continuidad el juego para la llegada de Marcelo qué bonito el recorte de Marcelo, se mete Marcelo, deja para Xavi Alonso vamos a ver qué inventa el ex de Liverpool, le pega Fernando Gago para dónde irá Izoz, para dónde irá Izoz y ojo porque continúa el peligro, ahí está el pirata, Izoz Gorka irá Izoz erigiéndose como el salvador del Athletic para Iturraspe, buscando y encontrando a Toquero que de cabeza deja para Ieste, se plantea la frontal Ieste le cierran dos a Ieste, continúa Ieste, le va a pegar Ieste qué buena jugada de Ieste, todavía Ieste ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo de Ieste! ¡Golazo de Ieste, golazo del Athletic! ¡Vaya jugadón se ha marcado el capitán del equipo vasco! Él se lo guisó, él se lo comió, él la recogió en la derecha y él finalizó la jugada ¡Golazo de Ieste, golazo de Ieste, empate el Athletic con 10 hombres en el Santiago Bernabéu! ¡La liga al rojo vivo! ¡Empata Ieste, empate el Athletic! ¡Real Madrid 1, Athletic 1, Víctor! ¡Vaya jugadón de Fran Ieste! Pues sí, ha hecho una jugada excepcional, ¿no? Ha habido un error ahí fundamental de Gago Ve que está fuera del área Descanso en el Bernabéu, Carolina, jugadores a los vestuarios Sí, caminan ya todos hacia los vestuarios Ahí está Guti, balón interior para Granero Deja Granero para la llegada de Marcelo, lateral del área Deja Marcelo de nuevo para Granero, le pega el Pirata ¡Golpeo en la cruceta! De nuevo para Granero, la espera Marcelo Ahí está el Carioca, deja Marcelo pasar la pelota Cuidado que se la lleva Granero Puede sacar un buen centro, esperan 4 del Madrid Se perfila con la derecha, le pega Marcelo Metió la punta de los dedos Borca Yo creo que tardará poco ya en hacer uno de los cambios Y Caparrós en su línea, con sus nervios Viviéndolo muy intensamente este partido Pero bueno, de momento el empate Ha parado Iker Casillas y ojo Por Kiamar, con Sánchez y Juan, gol del Sevilla Gana el Barça por 3 goles a 1, gol de Canuté Quiere llegar Higuaín Al lateral del área el disparo del argentino El FC Barcelona forzó la falta Cristiano Ronaldo Falta favorable al Madrid La bota Guti, balón para Benzema ¡Gorka! ¿Para dónde Gorka? ...Guti ahí pasando este balón Ya pone Xavi Alonso, punto de penalti Le pega Benzema ¡Gorka! ¡Gol, gol, 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 gol! ...temporada en esa condición Ha marcado un gol determinante Después del paradón de Gorka Metió la cabeza a Gonzalo Higuaín La liga se nos va la última jornada Está ganando el Barça También lo hace el Real Madrid Gracias a la diana de Gonzalo Higuaín Y aproximarse a Llorente. Ojo al saque de esquina. Buscaba la pelota Fernando Llorente. El disparo desde la frontal. Menudo oleón. Menudo oleón del jugador del Atleti. Tocado para Sergio Ramos. A Valga Ramos se va a plantar en la frontal. Quiso meter para Benzema. Se la lleva Ramos. Le pega a Ramos. Gol, 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 gol. Sins Madrid con 95. Valencia y Sevilla en Champions. Con Mallorca y Getafe en Europa League. El Villarreal es séptimo. Aunque empetado a puntos con el Getafe. La parte de arriba interesantísima. Y en la zona media, pues así están las cosas. Y ahora el Atleti deshecho. Vuelve a la carga el Real Madrid que vence por tres goles a uno. Buena maniobra de Kaká. Continúa Kaká interior del área. Deja para Cristiano. Le pega a Benzema. Gol, 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 del Real Madrid. Se apunta también a la fiesta goleadora Karim Benzema. Con un Atleti deshecho. Con un Atleti que se lo dejó todo. Ha llegado el gol de Benzema. Ha llegado el 4 a 1. Y ahora se nota, ¿no? El estirio de abrir el juego sobre la banda de Marcelo. Tocando y tocando el Real Madrid. Aprovechándose el equipo blanco que el Atleti que está deshecho. Lo llega Benzema. El balón suelto para Marcelo. Y el quinto. El quinto del Real Madrid. Ha estado muy listo, ¿no? Y de primera golpea el balón y hace este gol que ya marca un poco la diferencia que ha habido entre el Atleti y el Real Madrid. Aquí vemos de nuevo la repetición. En el momento que el colegiado ha decretado el final del partido, lo ha añadido un solo segundo más. Muñiz Fernández, victoria, triunfo del Real Madrid por 5 goles a 1.